¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? ¿Qué es la historia de la ciencia en el siglo XIX? que es España nos ha dejado en la más completa oscuridad. Es decir, España no había fomentado la ciencia y es el proyecto de 1810, 1812, 1816 que va a tratar de darle vida científica, de producir saber en estos territorios. Antes no había pasado nada. Es probable que no hubiese pasado nada en Buenos Aires porque Buenos Aires tampoco era el centro del universo español. Es decir, es para que veamos dónde pasaba algo, hay que mirar a Córdoba o hay que mirar a la actual Bolivia, que era donde estaban las universidades y era donde además mucha de esta gente se formaba y producía. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que Buenos Aires, de 1810 y de 1816, Diego hoy mencionaba precisamente la comparación contextual, pero si comparamos Buenos Aires y la producción científica, aunque sea un anacronismo, de Buenos Aires de 1810 es efectivamente bastante más escasa que no solo con la europea, pero también con la mexicana, con la de Nueva España, con la de Nueva Granada, con la del imperio de Perú y con lo que es, lo que va a empezar a hacer, el imperio de Brasil, que es un imperio europeo en Sudamérica. Entonces, no solamente la diferencia está planteada con el mundo europeo, sino también es que está planteada esa diferencia por lo que es Buenos Aires y por lo que representa Buenos Aires con otras ciudades mucho más importantes en la organización colonial americana. Hay que tener en cuenta además que en esa organización colonial americana, estas ciudades, México, La Habana, Lima, Bogotá, eran centros importantes en la provisión de datos para crear la comisión de materiales. Buenos Aires no tenía esa dimensión, pero sí, Buenos Aires, como todo el mundo polinoamericano, había sido alcanzada por las instrucciones giradas a los virreyes para que en todos los periferios americanos se recogieran muestras del mundo inmaterial para enviar al Real Madrid. Por lo tanto, esas instrucciones que llegaban desde España a las colonias y que hacían circular por los canales de la administración hacia los responsables de cabildos, a los judas, a los destacamentos militares más apartados, había una población de curas, de protomédicos, de militares, sensibilizados por la misma administración colonial para observar la naturaleza americana y proveer de datos a Madrid. Cuando se rompe el índole colonial, esta gente sigue haciendo lo mismo, estimulada por el mandato colonial, pero sin tener el lugar a donde mandar eso que se ha requerido. Pero ya está formada en la recopilación de datos y en una matriz para organizar esas observaciones que se hacen desde el punto vital meteorológico, zoológico, botánico, son los nombres que le damos hoy, que también vamos a dar a la época, que es la historia natural, la característica física y política de este territorio. O sea, hay la población, que probablemente no es muy grande, pero sensibilizada y formada a distancia por este mecanismo que es de las instrucciones para observar la naturaleza. Son estos personajes formados con las instrucciones coloniales o en los cuerpos del ejército español que van a continuar haciendo lo que ya saben hacer de antes del artículo del Instituto. Sabiendo que hay tres en crear gabinetes, sabiendo que Madrid tiene un gabinete, que México ha tenido un gabinete, que las colecciones, que ha pasado Humboldt, en la zona sudamericana, hay otro tópico que caracteriza bastante la historiografía de determinada época, que es el aislamiento. Ese aislamiento es bastante más, no sé, como decirlo, más ficticio que real, porque las noticias circulan. Los barcos van y vienen, las cartas que van en los barcos van y vienen, los personajes cruzan a Río de la Plata, las noticias de Río de Janeiro llegan a Buenos Aires a Montevideo, los papeles de los archivos bolivianos son copiados para y llegan a Buenos Aires, es decir, los manuscritos, los libros y las noticias circulan en el 18 y circulan también en el 19. Se presenta un esqueleto del animal fóssil allá en la Río de la Plata en la Royal Society de Londres, o en la Sociedad Geológica de Londres, en octubre, en diciembre se denuncia. Y se levanta el diálogo. Entonces, hay una difusión y hay canales de comunicación con Europa, dentro de América, que vale la pena usar la atención también para entender cómo es que circula un conocimiento que no tiene revistas científicas, no tiene revistas especializadas, que cuenta con fundaciones, instituciones muy débiles, que se quedan, como seguimos conociendo también la historia argentina posterior, en el decreto de fundación, y que si uno empieza a revisar qué pasa al día siguiente, ya no existe más, circunstancias muy turbulentas, como son las barreras de independencia, un problema básico que es cómo se arma la finanza pública cuando se rompe el vínculo con la niña, es decir, cómo es, cómo se organiza el sistema de impuestos, de cómo se realiza la... Entonces, los problemas de la Argentina, de eso, que se está organizando en el 807, en el 806, son índoles muy graves, y los intereses de estos señores, que juntan bichos, langotas, plantas, o que son orfanes de aves, vínculos de aves, que tienen una cantidad de naturaleza, están, pero no son la prioridad de los índoles. Entonces, ¿qué hacer con una historia de estos personajes? También es cierto que hay ciertos hitos que siempre aparecen en las cronologías del siglo XIX, que son las fundaciones privadavianas, de la década de 1820, Martín Rodríguez y Valdés de Guadavia, creación del museo, creación de la universidad, creación de la academia, de Buenos Aires, a inicios de la academia de 1820, está el relato clásico, que es la época de Rosa, todo eso se desarma, pero no hay que olvidarse que antes de la época de Rosa está la gran recono de la siglo, la nueva urgencia, y esta repetición de debilidad de lo que se acaba de crear. está el mito del carismos de caseros, la importación de científicos, la creación de la academia de ciencia de Córdoba, y finalmente en el siglo XIX parece que se cierra con un mensaje de optimismo, que es la generación del 80, va a tomar la ciencia, la educación, como mis pilares de la nueva nación, ha dominado de la disciplina moderna. Esos son los hitos que uno conoce y que se repiten y que han quedado consolidados. Cuando uno empieza a hacer historia de lo que está pasando, todo esto se disuelve mucho más. Lo que sí se ve es que efectivamente en determinados momentos se invitan a determinados personajes europeos que se están escapando de las convulsiones políticas europeas, porque no solamente hay convulsiones políticas y turbulencias en este lado del mundo y en la Liga de la Plata, sino que Europa también vive su época de turbulencias, restauración de los borbones, los intentos revolucionarios, expulsión de los que participan en la revolución, expulsión de partidos de Napoleón y América se puebla de todos estos personajes que Europa también está esforzando. ¿Quiénes son los que llegan? Llegan italianos que van a trabajar en museos, que van a ser profesores de historia rural, llegan franceses, llegan politécnicos de la Corte Política de París y llega gente disfrazada de politécnicos de la Corte Politécnica, llega gente disfrazada de sabios italianos huyendo por razones políticas y que aquí se transforman en los personajes fundantes de la tradición científica nacional. Entonces, también es cierto que a veces cuando uno se pone a revisar quiénes son los fundadores de estas tradiciones, uno se encuentra con personajes que si vamos a hacer historia de verdad tenemos que darnos cuenta que sus credenciales son menos de legítimas de lo que la historia puso. Es cierto, es mejor no menos de personajes y tratemos también de pensar por qué. El comienzo es muy interesante porque como dice Diego, ese comienzo, sin embargo, y además yo creo que los charlatanes y los impostores tienen un papel central porque si vamos a pensar que la ciencia es una empresa cooperativa no hay que excluir de esa empresa colectiva al mentiroso. Es decir, porque la ciencia no solo es la búsqueda de la verdad sino que también es la búsqueda de los científicos por sobrevivir, adaptarse a las circunstancias que les tocan vivir y si en eso tienen que mentir, van a mentir. Y no solo los científicos van a mentir, es el que contrata al científico no sabe de ciencia en muchas veces. Entonces, puede, usted, profesor, también en un caso fantástico del siglo XX, es decir, imagínense en el siglo XIX donde las especialidades y la circulación de cosas todavía es mucho más difuso y menos definido. Entonces, por ejemplo, yo he empezado a trabajar hace unos cuantos años sobre charlatanes en ciencia y sobre, en realidad, científicos con gente que practica la historia de la antigua. Pero una vez que uno empieza a detectar quiénes son estos embusteros, uno se da cuenta de la cantidad que hay y uno se pregunta cómo es posible que la historia no se haya dado cuenta que todos estos personajes eran unos aventureros que sabían escribir, que sabían hablar, que sabían muy bien actuar como propagandistas y decir, la Argentina es un país maravilloso y vengan acá y celebrar al gobierno de turno y que eso es una característica también, no solo de la Argentina, sino también de la ciencia de la Argentina. Hay muchos cuentos, hay muchas crónicas de estos personajes circulando, llegando, estelándose la Argentina y Paraguay y Bolivia y que van viajando y acomodándose y recorriendo y y más no bien llevando la ciencia. Porque para ser charlatán algo hay que leer y hay que tener una biblioteca para poder mentir más o menos bien. Entonces es increíble ver cómo los charlatanes manejan la geografía de la época y son los que por ejemplo llevan la medicina de Virgo a Bolivia es decir del médico socialista alemán. Y no solo eso sino que los historiadores a veces tampoco distinguen y se usa a veces a los charlatanes por ejemplo en Bolivia o a las publicaciones de estos charlatanes para mostrar la importancia del positivismo en Bolivia. Entonces en tópicos creemos todos es decir los exploradores los políticos y los científicos entonces ¿por qué no hablar así? Es decir hablar de quiénes son los agentes y quiénes son los personajes yo voy a terminar mi exposición diciendo que no se puede hacer una historia de la ciencia sin tener en cuenta no solo cómo se mueve el conocimiento sino también cómo se mueve la mentira y el ajuste así que con esto dejamos a la y muchas gracias 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 Gracias.